La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Haciendo 469 asesinatos en un año En 2010, después de tres años del ejército en las calles Tuvimos 11 veces más asesinatos 5212 Alfredo Apodaca, Raúl Rascón, Miguel Ángel Mota Luis Carlos Whitmar y Benjamín LeBarón No debieron morir Amado Avendaño Figueroa, no debió morir Joaquín García Jurado Carmona, no debió morir Y quiero decirle al señor Presidente de la República Que él dijo, hay que sacrificar algo Señor, a mí me hizo sacrificar tres hijos Destrozó mi vida Destrozó todo, sus ilusiones Hugo, Miguel, Luis Si hay algo infinito en esta vida Es el amor que mamá siente por ustedes Y este es mi hijo Que desde hace ya casi cinco meses Nada más en foto lo puedo ver Nuestro hijo salió como cualquier día laboral A las 5.30 de la mañana Sin imaginarse que 15 minutos más tarde Estuviera siendo acreditado y masacrado cobardemente Por un grupo de fuerzas especiales Al servicio del gobierno del estado de Nuevo León Todavía ya masacrado Tuvieron la sangre fría Como cualquier sicario común De propinarle cuatro balazos en la cara Para luego sembrarle un arma Y casquillos percutidos En el intento de disfrazar su fechoría Nos han asesinado a seis de mi familia Fueron insermados víctimas De desaparición forzada Se los llevaron a mi hermano Elía Reyes Salazar Y a mi hermana María Magdalena Reyes Salazar Y a mi cuñada María Luisa Ornelas Después a los 18 días nos los entregan Nos los entregan muy lastimados Los asesinaron Los enterraron Y los sacaron de donde los habían enterrado Y nos los entregaron a un lado de la cafetera Mi hijo fue desaparecido aquí en Chilpancingo Guerrero Por personas hermanas Que lo interceptaron a él y a otro amigo Lo subieron a unos yetas Y desde entonces no ceden su paradero Ya basta, ya basta Somos miles y miles de familias Que estamos pasando por este mismo dolor Y a Jaira Guadalupe Baena López 19 años de edad Y fue sacada de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca Hay muchas mujeres desaparecidas en Oaxaca Día con día Encuentran tres, cuatro mujeres decapitadas en Oaxaca Como muerta o como viva Quiero a mi hija de vuelta Díganme, contéstenme ¿Quién quiere estar en mis zapatos? ¿Quién quiere dormir? ¿Quién no puede dormir en las noches? No podemos dormir No podemos comer No podemos hacer nada Mi hijo Juan Carlos no debió morir Juan Julián Fernández Álvarez No debió morir Mi hija es Viviana Rayas No debió morir No debieron morir Yo soy madre de cuatro hijos Que están desaparecidos Y no sé nada de ellos Mi dolor es muy grande Mi impotencia, pues es mayor Hoy Durango, yo te invito Te invito a que hagas conciencia Porque hoy no te ha pasado Pero quiero que voltees a tu alrededor Y que pienses y que escuches El dolor del grito Que me devuelvan a mi hijo Que me devuelvan a mi padre Que me devuelvan a mis hermanos Y creo que todos nos preguntamos Pues ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Creo que es tiempo de que Nos empiésemos a hacer otra pregunta ¿Dónde estamos nosotros? 112 millones de mexicanos ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta Que necesitamos preguntarnos ¿Dónde está la justicia? 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 ¿Dónde está la justicia?